que Cristian Castro ya había tronado con esta chava Ingrid Wagner de Argentina. Pues les tengo la evidencia, el motivo por el cual Cristian cortó con Ingrid Wagner, más bien Ingrid lo cortó. Déjenme les platico un poco el contexto de lo que estamos viendo en pantalla. Esto no es ni inteligencia artificial, ni armado por nuestra editora Yasmín, que es estrella en la edición. Le dije, Yasmín, tienes que tener esta prueba. El coqueto de Cristian Castro, que está en Monterrey, le mandó mensajes a una amiga mía. Fíjate cómo son las cosas. Si eso se lo mandó a una, ¿a cuánta no le envió? Entonces Ingrid dijo, ¿sabes qué, manito? Mejor hasta aquí la dejamos. ¿Y ahí qué dice? ¿Qué dice? A ver, vele. Tanto así que este mensaje, fíjense, nada más es en breve, porque está muy larga la captura. Nada más lo que podemos mostrar en televisión. Dice, hey, hace ratito, caray, ¿andas de fiesta o qué? ¿Ando de viajes? ¿Puedo tener tu whats? ¿En dónde? ¿Qué gusto? Claro. Bueno, este chavo ya la había contactado en redes, pero no la sigue, es bien listo. ¿Qué quiere decir? Porque dime quién eres o a quién sigues y te digo toda la verdad. Para darles un poquito de contexto, este mensaje es a una conductora de televisión de otro canal que ahorita está al aire y dije, manita, dámelo para acá. Ya te gané la nota. ¿Cómo la ven? Anda de coqueto, no voy de coqueto en Monterrey. Pero debe de estar, o sea, tener una situación mental, porque cómo si estás con una muchacha que llevaste a otra ciudad, a que te acompañara un concierto, ¿en qué momento? O sea, todavía dijeras, es que cada quien estaba en su casa viviendo su vida y pues se le hizo fácil salir con otra, pero no, la traí con él en el mismo hotel, ¿a qué hora quería ir a atender a otras? Exacto, porque puso ando de viaje aquí en Monterrey, hazme el favor, vino a cantar con Yuri, que no se haga, ¿verdad? Pero si eso se lo mandó a una conocida mía, ¿a cuántas no de la regia se las mandó?